14 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto en el marco del mes rosa enfocado a la sensibilización sobre el cáncer de mama. El Seguro Popular a través del Catálogo Universal de Servicios de Salud, Causes, cubre acciones de detección oportuna, mientras que por medio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, FPGC, la atención y tratamiento para combatir este padecimiento. Así lo informó Josuel Arios Morales, director general del Seguro Popular, al detallar que dentro del Causes incluyen consultas médicas, mastografías, biopsias y ultrasonidos que permiten detectar a tiempo el cáncer de mama. Las afiliadas al Seguro Popular pueden solicitar de manera gratuita en las Unidades de Servicios de Salud de Morelos, SSM, información, orientación y los estudios necesarios para detectar de manera oportuna o bien descartar la presencia de cáncer de mama, indicó. Asimismo, precisó que por medio del FPGC se da cobertura al tratamiento y seguimiento médico de pacientes detectadas con esta enfermedad, otorgándoles atención médica, cirugías, radioterapia, quimioterapia y monitoreo hasta concluir el proceso médico sin costo alguno. En Morelos han recibido tratamiento 142 mujeres en el Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres, el cual desde 2014 cuenta con la acreditación para otorgar la atención del cáncer de mama, señaló. Larios Morales resaltó que ninguna mujer está exenta de padecer este tipo de cáncer, por lo que las exhortó para que a partir de los 25 años se acerquen a las unidades médicas para realizarse una exploración clínica mamaria, y a partir de los 40 la mastografía. Sin duda, el cáncer de mama es una enfermedad que de detectarla a tiempo cambia la vida. Invito a las mujeres a que se acerquen a su unidad de salud más cercana, lleven su póliza del Seguro Popular vigente, y soliciten la atención y estudios pertinentes para poder detectarlo y tratarlo de manera oportuna. Finalizó. Visite nueve times, nueve visits today.